El día de hoy la comisión de fiscalización aparentemente culminó el trabajo, el trabajo que de antemano ya se conocía, inesperadamente uno que otro asambleísta estaba de acuerdo que el pleno de la asamblea debata completamente el juicio político como debe ser y como ya era de conocimiento. Hay una cosa muy importante que hay que recalcar y es que la corte constitucional en el dictamen dijo que no era permitido que otros entes interfieran en este juicio político, pero lo que ha hecho la procuraduría ha sido algo nefasto que ha pasado desapercibido por la televisión del encuentro. Mucha gente no le ha tomado tanta importancia porque de todas maneras esto pasará al pleno de la asamblea nacional. En este preciso momento muchos salían en las redes sociales a decir que si presentan las pruebas del presidente Lazo iban a votar por la destitución de este. Uno de ellos y un ejemplo tanjante fue el asambleísta Fernando Villavicencio quien lo dijo en su cuenta de Twitter si presentan la prueba en contra del presidente Lazo yo votaré por la destitución. Y efectivamente el día de hoy amigos se hizo efectivo porque Viviana Veloz llevó documentación y las pruebas que ella firma están probadas. Quiero yo ponerles a continuación las palabras del asambleísta Viviana Veloz que de todo este trayecto del juicio político ha sido la que ha puesto todo lo posible desde su trinchera para que se ejecute y se lleve al pleno de la asamblea el juicio político. Recuerden compartir, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, pero importante también dejar su opinión en la caja de comentarios. Señor Guillermo Lazo, el informe presentado por el legislador Villavicencio no hubo los fondos de respaldo. Por tanto, lo que procede es que se aplique el artículo 142 de la ley orgánica de la punción legislativa. Porque incluso, y no observan, el pronunciamiento del procurador general del estado que solicitaron para blindar al presidente de la república porque no tienen los votos para salvarlo de su censura y destitución en el pleno de la asamblea nacional. Pero también quiero aprovechar para decirle al país que constantemente le están engañando. Si existe un contrato firmado entre FLOPEC y Amazon Stankers en octubre del 2022, suscrito por el señor Osvaldo Rosel y también suscrito por el representante. El contrato perjudica aún más al estado. Este teme, el anexo o contrato complementario trae obligaciones entre las partes. Y existe y han faltado a la verdad procesal. Existe un fraude procesal incluso por el funcionario Jorge Regalado. El legislador Villavicencio me conminó públicamente a que nos presentemos el contrato. Y le presento el contrato. Contrato que está ingresado como prueba. Ahora yo le conmino a él que vote a favor del juicio del presidente de la república porque las pruebas existen y la responsabilidad política está más que comprobada. ¿En qué sentido explica el 142 de la ley? ¿No es para los proyectos de ley? ¿Existen los votos de la ley? También son para proyectos de fiscalización. Cuando no existe un informe que haya sido aprobado dentro de la comisión legislativa pertinente y en este caso procede. Incumplió el procedimiento parlamentario porque con una anulada clausura a esta sesión cuando existía ya otra moción presentada con observaciones incorporadas para recomendar el enjuiciamiento político en contra del presidente de la república. ¿El procurador se dice en su documento que dice el informe aprobado o el improbado? Hay que leer bien el pronunciamiento del procurador. Esa parte es del análisis jurídico del secretario jurídico de la presidencia. No es del análisis jurídico del procurador. Lo que el procurador ha manifestado es desde el análisis y la parte final. El pronunciamiento en el que dice que la comisión, y la comisión no es solo Fernando Villavicencio, la comisión son los nueve legisladores que la conforman y que además se puede incluir como anexos las observaciones oposturas de los otros legisladores. El pronunciamiento, aunque han querido obligar, también al final establece cuál es el procedimiento. Hay que leer bien ese pronunciamiento que es incluso contrario a derecho y que el procurador se ha arrogado funciones y que esto también podría incurrir en un proceso de juicio político. Se ha vulnerado el procedimiento durante todo el momento. No han tampoco otorgado el uso de la palabra que es una facultad que tenemos nosotros cuando solicitamos comparecer a las comisiones. Pero además, como acabo de mencionar, cierra, clausura esta sesión con Légo Leyada para evitar que una moción que ha sido presentada por el legislador Tons Córdoba apoyada también por el legislador Roberto Pueblo, la legisladora Gabriela Molina, el legislador Pablo Muentes y Bruno Segovia, se dé paso a la votación porque en las observaciones se incluye la recomendación de que en el pleno se conozca el proceso de juicio político dentro del presidente. ¿Usted dice que debe pronunciarse en la Corte Constitucional? ¿Qué procede en la práctica ahora? En este momento procede que se aplique el artículo 142 y la Corte deberá, si la Corte cree o estima conveniente realizar todo este proceso, al final, cuando ya se concluya con la votación, no ahora. Y esa activación es únicamente con la parte, si la parte procesal la solicite. ¿Cuál es la parte procesal que activó este mecanismo? La Asamblea Nacional o de oficio de la Corte Constitucional. No procede por una solicitud ni del presidente de la República ni del presidente de la Comisión de Constitución. ¿Y el informe que no va al pleno? No va al pleno porque este informe no ha sido aprobado, no ha obtenido los votos de respaldo. Se tiene que pagar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dice la Argentina? Tiene que poner en consideración de todos los asambleístos, del presidente de la Asamblea Nacional, que esto no ha sido aprobado y que sea la del pleno, con mayoría absoluta, quien decida si procede este proceso. ¿Cuál sería el plazo? ¿Cuál sería el plazo para que llegue el pleno? Los dos días inmediatamente tienen el presidente con el comisión. Además, el presidente de la profesión de fiscalización entrega este informe no ha aprobado el presidente de la Asamblea Nacional. Así él quiere enviarlo, tiene validos porque no ha sido aprobado. Recordemos que el informe es aprobado con cinco votos de mayoría. En este caso, ese informe es del informe de minoría, no ha obtenido los votos, por lo tanto, no procede que el pleno conozca esto que han elaborado aquí en la comisión, que es un mambo trento que elaboraron. Ahora, ¿cómo queda el pleno? ¿Será decisión del pleno entonces? Es decisión del pleno y es facultad de contestar de los 137 legisladores, no es facultad de un comisionado o de cualquier comisión que pretende sostener con engaños a Guillermo Lazo. ¿Cómo queda el pleno? Entonces, en este momento está en manos del presidente Saquicela que los convoca. Exactamente, está en manos del presidente de la Asamblea, que tiene el mismo compromiso con el país como tenemos también nosotros los aquí presentes, de continuar con este proceso de juicio político por el bienestar del Ecuador y también por el bienestar de la democracia. ¿Cómo que el pleno alguien te va a hacer? ¿Cómo que el pleno de los 137 legisladores puede presentar una moción para que proceda la votación y el motivo de este proceso de decisión? No cabe, no están, discúlpeme, pero están leyendo y entendiendo mal lo que dice la ley. Como no está el informe aprobado, lo que pasa es que se aplique el artículo 142. ¿Qué tiene que remitir al pleno? El dictamen de la Corte Constitucional, la solicitud de juicio político, las pruebas de cargo y de descargo, así como cuáles fueron nuestros alegatos, tanto de la defensa del señor presidente como también de los solicitantes. El pronunciamiento del procurador lo solicitó el presidente de la República y es de exclusiva competencia del presidente de la República aplicarlo en el ámbito institucional, o sea, sobre ello, no sobre la Asamblea Nacional. Nosotros no solicitamos, el presidente de la Asamblea nunca solicitó este pronunciamiento y por lo tanto en este momento ni siquiera cabe, pero que además se están arrogando funciones propias de la legislatura, porque recordemos que es lo que dice el artículo 2 de la ley de la Procuraduría, que cuando existan sentencias ejecutoriales, en este caso, disfainas también de la Corte Constitucional, no procede que la Procuraduría emita pronunciamientos. Esas han sido las palabras del asambleísta veloz. ¿Qué opinión amerita usted, amigo? Si fuese asambleísta o si tuviese potestad para dar una votación en este juicio político, ¿cuál fuera su elección? ¿Votaría por la destitución del presidente Lazo, sí o no? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios. Los espero en el siguiente video. Sígame y suscríbase.